Estamos trabajando para nuestra feria de ropa este sábado 7 a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Los esperamos, hay muchísima ropa de niños, de hombres, de mujeres, adolescentes, zapatos, muy mucha ropa, así que nuevamente los invito a que vengan a colaborar como siempre la gente de Belville a la feria nuestra de siempre, que es finalización de otoño-invierno y algo de temporada de verano. Tenemos prendas de a partir de mil pesos, prendas de niños, de mujeres, de hombres y calzados también. Y estamos armando como una promo de jeans y camisas de hombres a dos mil pesos cada una. Es como un servicio más que hace el Club de Leones, la tradicional feria, para que la gente que no tiene acceso a una prenda nueva se pueda acercar y acá conseguir lo que le haga falta. Sí, así es. Así que bueno, los esperamos este sábado de 9 a 13 horas. ¡Gracias!